Bitcoiners, buenos días y bienvenidos de regreso a su calendario económico de Bitcoin. La información que necesitas para la semana que arranca en Bitcoin. Hoy es jueves 6 de octubre y ha sido una semana de muchísima actividad en los mercados. En el episodio de hoy vamos a hablar de todo lo que ocurrió con el Banco de Inglaterra. Qué respuesta podemos esperar de la Reserva Federal y otros bancos centrales a nivel mundial. Al igual que cómo puede impactar la siguiente elección en los Estados Unidos a los precios de Bitcoin. Mucho eso y más en este episodio de hoy. Cafés en mano, hermanos, que va a estar muy bueno. Hay un refrán que dice hay décadas en las que no ocurre nada y luego hay semanas en las que décadas ocurren. Y este sentimiento creo que ha sido cierto, especialmente esta última semana con todo lo que ha ocurrido, en gran parte originado por lo que ocurrió en Inglaterra y la reacción del Banco Central de Inglaterra. Vamos a hablar un segundo de esto. Este titular que tienen en pantalla de la BBC anteriormente decía el Banco de Inglaterra se ve obligado a saltar a los mercados para calmarlos. Ese titular fue cambiado esta mañana y ahora tiene un titular que es un poco menos estresante. Dice que la movida del Banco Central de 65 mil millones fue para detener el pánico en los mercados de las pensiones. Pero el mensaje y el daño de la narrativa original yo creo que ya está hecho en la opinión pública. De la manera en la que se derritieron los bonos soberanos del Reino Unido, la que se derritió la libre esterlina de Gran Bretaña y en la cual se cayeron los mercados, forzaron al gobierno de los estados, perdón, al gobierno del Reino Unido y al Banco Central de Inglaterra a hacer una vuelta de 180 grados y completamente revertir sus planes de impuestos que habían anunciado a tan solo horas de haber hecho el anuncio. Igualmente forzó al Banco de Inglaterra a tener que saltar y compensar o comenzar a comprar los propios bonos del gobierno de Inglaterra porque no había ningún otro comprador que comprar estos bonos y los precios se estaban derritiendo. Esta caída precipitosa en la deuda soberana de los bonos del Reino Unido casi, casi ponen a las más grandes pensiones del Reino Unido en la bancarrota. Parece ser que Inglaterra fue el primer país que se empezó a pegar contra una pared mientras los bancos centrales tratan de seguir subiendo las tasas de interés. Recordemos que venimos hablando de esto por muchísimos episodios y estamos diciendo que no todos los bancos centrales van a poder seguir subiendo con la misma agresividad que la Fed porque no tienen la misma economía. Y esto es exactamente lo que estábamos hablando. Este evento, esto que ocurrió en el Banco de Inglaterra, le envió un mensaje bastante oscuro a muchos inversionistas y reguladores alrededor del mundo. Gran Bretaña fue el primer país, no el último, en empezar a ver estos problemas. Estos mismos problemas van a empezar a ocurrir en muchos otros países y es solo cuestión de tiempo. Los gobiernos, como ya hemos dicho acá, tienen límites con respecto a cuánto dolor le pueden infligir a una sociedad quitándoles empleos y qué tanto pueden traerse abajo los precios de los activos antes que esa sociedad se voltee en contra de este gobierno. Si y cuando la sociedad se voltea contra el gobierno, el resultado no es generalmente bueno para las personas que están en el poder. A tan solo horas de que empezó a ocurrir la crisis de la que estamos hablando en el Reino Unido, empezaron a ocurrir cosas muy interesantes. Vamos a repasar. En cuestión de horas de haber hecho el anuncio en Inglaterra y cuando empezaron a caerse los mercados, las Naciones Unidas emitió un titular diciendo, y como reporta Fox, las Naciones Unidas le urge a la Reserva Federal que pause los incrementos de las tasas de interés para detener o para frenar los miedos de una recesión global. Palabras muy fuertes de las Naciones Unidas que muy pocas veces se expresa en contra de un banco central. El segundo mensaje muy fuerte que se envió fue el de los analistas de Bank of America, quienes reportaron la semana pasada que los analistas de Bank of America están sonando las alarmas de que la Reserva Federal está subiendo las tasas de interés muy alto y muy rápido y está poniendo en un gran riesgo una gran recesión. De nuevo, esto no se ve muy comúnmente, que un banco de esta envergadura se le pare enfrente al banco central diciéndole que no está haciendo lo correcto. El tercer anuncio que se hizo, que fue igualmente interesante, fue el legendario inversionista Ray Dalio, quien famosamente había dicho hace tres meses que el cash era basura. Básicamente colocó un titular y fue cubierto por todas las publicaciones prácticamente del media financiera diciendo que Ray Dalio cambió de opinión y él piensa que las tasas de interés en Estados Unidos en el punto actual están justas y que en base a estas tasas justas él cree que ya el efectivo no es basura. Él piensa que el efectivo ahora tiene un precio justo. Estos tres titulares básicamente dicen la misma cosa. Los bancos centrales están subiendo las tasas muy rápido y muy alto y van a haber serias consecuencias si continúan haciéndolo al ritmo que van. Para ponerlo de una manera más clara, la instabilidad económica muy rápidamente se puede convertir en inestabilidad política. Cuando las personas tienen hambre o cuando las personas están molestas, se vuelven muy susceptibles a cualquier tipo de campaña o propuesta populista. Y este tipo de propuestas populistas tiende a alimentar la fuerza y el poder que tienen las fuerzas, los polos, los partidos políticos que están en los polos más extremos del espectro político, lo cual crea más inestabilidad política. Así que bueno, vamos a hablar un poco de cómo reaccionaron los mercados a base de todas estas alarmas que sonaron. A raíz de estas alarmas y estos pronósticos bastante oscuros de estos grupos, los mercados reaccionaron bastante positivos a esta presión pública que se le está ejerciendo ahora en contra de los bancos centrales. El S&P 500 está 5% más alto ahora de lo que estaba la semana pasada. Igualmente, la tasa de interés en el bono de 10 años de Estados Unidos cayó por el 5% desde el mismo periodo. De acuerdo a un oficial de la Fed, Rafael Bostic, él piensa que su punto base de partida, esto es antes de que ocurriera todo esto, era que iba a haber un incremento de 75 puntos base en la reunión de noviembre y 50 puntos base en la reunión de diciembre. Lo que ha cambiado es que ahora, hace una semana, más del 75% de los inversionistas, según la herramienta FedWatch del CME, pensaban que lo que dice el señor Bostic era en efecto lo que iba a ocurrir. Pero hemos visto que a raíz de lo que pasó la semana pasada, los inversionistas le están asignando menores probabilidades a este evento. Ahora fue de 75% a por debajo del 65%. Queriendo decir que hay inversionistas que ya están poniendo en cuestión si de verdad la Fed va a poder seguir siguiendo su plan tal cual lo ha planificado en base a todas estas reacciones que hemos visto y cómo está empezando a mostrarse cracks en el sistema financiero. Bueno, al parecer este espacio fiscal que tenían los bancos centrales, el espacio fiscal no es más que la capacidad que tiene un banco central de cambiar la política monetaria sin afectar el equilibrio político que hay en el país. Este espacio fiscal que tenían los bancos centrales se está cerrando muy rápido y ya se ha vuelto excesivamente pequeño. La opinión pública está empezando a llegar a su límite. Y como vamos a hablar en la siguiente sección, tenemos unas elecciones en los Estados Unidos ahorita importantemente y esto también puede impactar a los mercados. Eso lo vamos a ocurrir en la próxima sección. Y sí, acá hablamos mucho de la Reserva Federal porque, bueno, controlan el precio del dinero al controlar las tasas de interés en la economía y también controlan la cantidad de dinero que hay en la economía a través de la masa monetaria monitoreando y controlando la cantidad de efectivo y reservas que hay en el sistema. Sin embargo, la Fed no controla todo y las empresas públicas o privadas son dueñas de su propio destino al poder manejar las ganancias que tienen y también cómo llevar o manejar su empresa de una manera sostenible sin importar las tasas de interés o las cambiantes tasas de interés en el ambiente. Más allá de la Fed, el próximo catalizador para los mercados capitales va a ser la temporada de reportes de ganancias para el tercer cuarto que arranca en dos semanas en los Estados Unidos. Hablando de una manera general, hay sectores en la economía que se benefician más que otros del ambiente actual en tanto tasas de intereses como inflación como precios de diferentes commodities. Dos ejemplos de estos sectores que se benefician sería la banca, la cual se beneficia de las tasas de interés más alta y el sector de la energía, la cual se ha beneficiado muchísimo de los altísimos precios del petróleo y del gas natural y eso lo pueden ver reflejado en este titular de Exxon. Hace pocos días, Exxon señala que va a tener muy buenas ganancias en el tercer cuarto en base a estos altísimos precios que hemos visto del gas natural y del petróleo, que no es sorprendente. La otra es que afuera de estas dos industrias, el resto de las industrias ha sido impactada de una manera u otra, bien sea por la inflación, por el dólar americano cambiando de valor o también por disrupciones en la cadena de producción. Y un buen ejemplo de esto es este análisis que salió básicamente evaluando los anuncios que habían hecho tanto Micron, una empresa de microchips y Nike, que obviamente todo el mundo conoce a Nike. Son empresas bastante globales y anunciaron que sus ganancias se van a ver afectadas por varios de estas dinámicas de las que hemos estado hablando. Al mismo tiempo, muchísimos analistas han ido reduciendo sus expectativas de ganancias para este cuarto mientras nos acercamos a esta temporada de reportes. Sin embargo, estos resultados que se reporten igualmente pudieran mover los mercados. Un elemento que pudiera poner presión hacia la baja de estos reportes y a la vez en los mercados es la dificultad que hay ahorita para proyectar qué tan buena puede ser el performance de la empresa en el próximo cuarto o en el próximo año. Generalmente, la gerencia de la empresa durante estos reportes anuncia o proyecta cómo piensa que va a manejar el próximo cuarto o el próximo año. Y en este ambiente económico se hace muy difícil hacer ese tipo de proyecciones y es posible que varias empresas retiren sus proyecciones del cuarto o el año seguido o las propongan, pero con muchísimas variables. Esto pudiera afectar a la impresión que tienen los inversionistas acerca de estas empresas. En resumidas cuentas, es muy probable o lo más probable es que esta temporada de ganancias tenga un riesgo más alto de hacer que los mercados reaccionen de manera negativa en base a esta falta de proyecciones o dificultad de proyecciones que volverse en algo positivo, ya que por lo que sabemos solo hay dos o tres sectores de la economía o de los que transan en la bolsa que sí fueron sinceramente beneficiados por el ambiente en el último cuarto, que fue, como ya mencionamos, la banca primordialmente y el sector de energía. Así que esta temporada de ganancias va ciertamente a mover los mercados y el riesgo es un poco más alto de que haga o resulte en que los mercados reaccionen hacia la baja que hacia arriba. Pero es obviamente importante mantenernos pendientes, ya que cualquier cambio de actitud o postura de bancos centrales como la Fed pudiera tener un cambio muy significativo en cómo reaccionar. Hablar de las elecciones que vienen en los Estados Unidos y cómo estas pudieran afectar a los precios de Bitcoin y a los mercados igualmente. Y hay veces que una gráfica hace un mejor trabajo explicando un concepto que las mismas palabras y creo que esta gráfica a continuación hace exactamente esto para este punto. En la gráfica que tienen en pantalla pueden ver que la línea gris representa el comportamiento promedio de los mercados durante todos los años que no son años de elección midterm como el que tenemos en curso. La línea azul muestra el performance promedio de los mercados durante un año electoral de midterms como es el que estamos actualmente en curso. Cuando yo estaba creciendo en Venezuela me recuerdo de escuchar a mi papá hablar en el almuerzo mientras comíamos y él comentaba que él nunca había visto una recesión durante un año electoral. Recordemos que obviamente esto fue en Venezuela en los 90, así que un lugar muy diferente y unos tiempos muy diferentes. Pero para mí ese concepto siempre tuvo mucho sentido de una manera conceptual. Las personas o los políticos que están actualmente en el tope, digamos, el que están actualmente gobernando, siempre van a querer incrementar su nivel de gasto para tratar de emocionar a su base política de manera que voten por ellos. E igualmente cualquier político que resulta electo, bien sea el que ya estaba o el nuevo, quiere o tiene un ímpetus de mostrar resultados rápidamente. Y como son las cosas, un incremento en el gasto público soluciona las dos, soluciona la campaña y soluciona mostrar resultados de manera rápida. Así que este tipo de actividad económica o de cambio en patrones de comportamiento económicos tienen sentido en un contexto electoral. Como la gráfica también demuestra, en un año electoral no es que hay más crecimiento. Como se puede ver, el crecimiento promedio sigue siendo mayor en la línea gris que en la línea azul. Sin embargo, el comportamiento y los patrones de comportamiento que se demuestran en estos años electorales son muy consistentes, parecer a ser son bastante consistentes. Los inversionistas comienzan a entrar al mercado una vez que empiezan a ver claridad alrededor del resultado de las elecciones y empiezan a poder sacar conclusiones o implicaciones del nuevo cambio. La gráfica también muestra por qué hay algunos inversionistas que parecen haber empezado a saltar para comprar en estos niveles. Obviamente todavía con mucha cautela y a sabiendas de que puede ser un rally corto, pero el timing, según lo que estamos viendo acá de las primeras semanas de octubre, resulta siendo muy bueno en promedio para este tipo de años electorales. Aunque todavía es muy temprano para estar hablando de un rally sostenido en este ambiente de tasas de interés, cualquier cambio de postura, así sea pequeño, de la Reserva Federal o de cualquier otro banco central, puede cambiar el humor o cómo se sienten los inversionistas de una manera muy, muy rápida. Sin embargo, mantengamos en cuenta que aunque las elecciones pudieran darnos un viento de cola, la Reserva Federal sigue completamente en su campaña de seguir trayéndose los precios de los activos abajo como un martillo. Así que existe una muy alta probabilidad de que esta fuerza hacia la alza se choque contra la fuerza de la Fed hacia la baja y termine el mercado moviéndose de manera lateral hasta el final del año. Entonces, ¿qué podemos esperar para esta semana que viene? Pues esta semana, aunque no tenemos mucha data económica, sí tenemos discursos de la Reserva Federal, los cuales ya al parecer se han hecho tradición. Tenemos siete oficiales de la Reserva Federal dando discursos durante la semana. Y también les queremos recordar de las fechas exactas de estos tres eventos de mercado de los cuales acabamos de repasar. El primero es cuando arrancan la temporada de ganancias de las empresas en los Estados Unidos para el tercer cuarto. Y esto ocurre el lunes 17 de octubre. El segundo evento es la reunión de la Reserva Federal para el mes de noviembre, la cual ocurre el 2 de noviembre del 2022. Y la tercera es las elecciones de midterm en los Estados Unidos, las cuales ocurren el 8 de noviembre del 2022. Como pueden ver, en estos 35 días hay una cantidad enorme de eventos que puedan mover los mercados. Así que es muy importante mantenerse al tanto y obviamente seguiremos reportando de cómo van evolucionando todos estos eventos. Habiendo cubierto todo eso, vamos a repasar cuándo podemos esperar estos discursos de la Fed. Miércoles a las 4 de la tarde, Rafael Bostic. El jueves tenemos a Loretta Mester, Lisa Cook y de nuevo Loretta Mester a las 8, 1 y 6 de la tarde. Así que esto es el día jueves y el día viernes tenemos tres discursos más de la Fed a las 4 de la tarde, 5 de la tarde y otro a las 11 de la mañana. Y estos son John Williams, Neil Kashkadi y Chris Waller. Recordemos que todos estos discursos tienen el potencial de mover los mercados, así que nos mantendremos al tanto. Con esto llegamos al final del show de hoy. Muchísimas gracias por mantenerse con nosotros. Si disfrutaron el show, si aprendieron algo, si se rieron, les invito a que le den manito arriba, abajo, se suscriban a nuestro canal, lo compartan con sus amigos y nos ayuden a llegar a cada vez más personas. Si no tienen una cuenta en Leden, los invito a que visiten Leden.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar hasta 8% en sus dólares digitales y hasta 5,25% en sus Bitcoin. Y también tenemos créditos respaldados por Bitcoin. Si necesitan dólares y no quieren vender su Bitcoin y nuestro más reciente producto, la hipoteca de Bitcoin, te deja comprar una casa tan grande como tu stack. Con eso llegamos al final del show. Los quiero muchísimo y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!